La invierta de que tu sueño cante, yo me desvuelvo conmigo, con la vieta, suene un ciego, yo me desvuelvo conmigo. ¿Por qué son grabando? Ah, sí, sí. ¿Se ve borrado? Nah. 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 Se ve borrado. ¿Cómo es eso, no sabía? ¡Salí! ¿Qué es eso, Nico? ¡Vive feliz! ¡Vive feliz! si chota es muy grande jajaja quítate la te cagas te estoy grabando asi te enojaste probando cerrado que se de escondido han estas comiendo una paleta de quien? si dice 11.40 11.40